Hola Saiyans, ¿veis esta imagen? Pues quedaos con esta imagen porque realmente es muy curiosa, pertenece al DLC 13, al último tráiler de Dragon Ball Xenoverse 2, y la verdad es que la gente en la comunidad de América, en la comunidad de Estados Unidos, está comentando mucho acerca de esta imagen. Todos los youtubers, pues bueno, de habla inglesa, o al menos casi todos, están hablando sobre un posible futuro juego de Dragon Ball Xenoverse, y aquí en el canal vamos a comentar qué es lo que me parece, así que todo el mundo tiene que darle al botón de like, activar la campanita, y bueno, Dragon Ball Xenoverse 3 está confirmado mediante esta imagen. Primero os voy a poner en situación, os voy a poner en contexto, porque creo que es interesante que lo sepáis. En esta imagen, lo primero que se muestra en el tráiler del teaser, que es en el final del tráiler, tenéis los vídeos anteriores donde he reaccionado para que lo podáis ver, es que Fu interfiere en la primera escena de Dragon Ball Xenoverse 2. Tú cuando inicias el Dragon Ball Xenoverse 2, por primera vez, pones el disco en tu consola, o el cartucho en la Nintendo Switch, o te bajas la versión digital de PC, cuando empiezas el juego, te sale una escena en la que Bardock está peleando contra el ejército de Freezer, y Freezer finalmente destruye el planeta Vegeta. Bien, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, que esta escena es donde interviene Fu, se va, digásemos, al pasado, interviene y ofrece ayuda a Bardock, por así decirlo. Todo esto tiene muchos puntos de conexión con Dragon Ball Heroes, no directamente, pero sí indirectamente. Algo pasa también con una especie de Goku en Dragon Ball Heroes, Fu vuelve a empezar con los experimentos, hay gente que dice que esto forma parte de un DLC 14, y hay gente que dice que esto realmente forma parte de lo que viene siendo una nueva secuela de Dragon Ball Xenoverse, como podría ser Dragon Ball Xenoverse 3, con la historia principal, la trama principal, por así decirlo, con Fu intentando, pues bueno, liarla un poquito, alterar el tiempo. ¿Volver a un Dragon Ball Xenoverse 3 en el que Toki Toki no cambia o no está avanzado? Se me desmonta un poco el argumento en ese sentido, aunque puede ser que haya pasado tiempo y con Tom City haya evolucionado, claramente, y Fu esté ahí haciendo de las suyas. Probablemente pueda ser eso, incluso añadan más contenido de Dragon Ball Heroes en un futuro Dragon Ball Xenoverse. Otra de las cosas que la gente está comentando es que Bardock podría volverse un personaje en plan Super Saiyan Xeno Bardock. Creo que eso no va a pasar, no va a tener una transformación Xeno, por así decirlo, y otra de las cosas que también se está hablando en la comunidad americana y que también me ha llegado a los oídos es que Bardock podría transformarme en Super Saiyan God. Algo en lo cual el cerebro me ha hecho ¡pum! A ver, Bardock Super Saiyan God creo que no cuadra ahora mismo, ¿no? No hay ninguna línea, o si hay alguna línea temporal, por favor mostrádmela, pero no hay una línea temporal en la cual digas, ostras, ¿de dónde he sacado yo a Bardock Super Saiyan Rojo? Yo lo más seguro es que creo que forme parte de un nuevo DLC donde añadan al personaje, añadan más que nada al personaje de la votación que nos ha añadido en este DLC y creo personalmente que va a formar parte, pues como ya digo, de un DLC aprovechando el tirón de la película. No veo ahora un Dragon Ball Xenoverse 3, no lo veo como proyecto a corto plazo, es decir, algo que anuncien de aquí a navidades, aunque sí que todavía no he cerrado la puerta del todo. Aunque yo creo que lo de Bardock más bien creo que va a ser un DLC. Empezamos en el DLC 6 con las aventuras de Fu y creo que terminaremos en Dragon Ball Xenoverse 2 con las aventuras de Fu y si viene un nuevo Dragon Ball Xenoverse creo que será, pues bueno, pues de otra forma, ¿no? Por así decirlo. Esto quería aclararlo en un vídeo ya que la gente no para de hablar sobre que si nueva transformación de Bardock, que si no sé qué, que si no sé cuántos, yo creo que no. Yo creo que no va a haber una nueva transformación de Bardock, si la hay, la verdad es que bienvenida sea. No va a haber un Xenoverse 3 a partir de esta foto, no nos han querido decir nada especial ni encriptado por irse a la primera escena, simplemente Fu la está liando y esperemos que haya un nuevo juego de Dragon Ball, pero de momento no lo veo nada claro. Como siempre podéis seguirme en las redes sociales, activar la campanita. Si me seguís en Instagram y en Twitter, sobre todo en Instagram, para acumular los 10.000 seguidores, sería realmente increíble. Y como siempre aquí ofreciendo contenido de Dragon Ball, pronto anunciaremos la fecha del DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. No sé si llamarle 13 o llamarle 12, yo le llamo 13 porque el 12 fue la de la Kaioshin, aunque como fue gratis la gente no lo contó, yo sí que lo he contado, pero bueno. Así que nada chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!